Hola amigas de Rimo y Salud, soy Betty Lascano, diseñadora de imagen y aquí estamos en otro nuevo espacio de belleza. En este espacio vamos a hablar de las diferentes causas que ocasionan la caída del cabello. Una de las causas que lo provocan es la genética, también lo es el estrés o el exceso de secreción de las glándulas sebáceas. Quédate en este espacio, te voy a decir cómo fortalecer el cabello y tú lo puedes hacer en casa. Las personas que tienen problemas de caída de cabello es porque sus glándulas sebáceas están secretando demasiado sebo. Aquí es recomendable hasta lavarse el cabello dos veces al día, pero tiene que ser con un champú esfoliante que les va a ayudar a eliminar todo el exceso de sebo. En Jembir tenemos este baño exfoliante que se aplica y se da un ligero masaje en cuero cabelludo para que este penetre y haga su función de eliminar toda la cantidad de sebo que hay en exceso en el cuero cabelludo. Es importante cuando tú estás lavando tu cabello, masajear el cuero cabelludo para activar la irrigación sanguínea. Si tú tienes problemas de caída de cabello debes evitar los acondicionadores o mascarillas porque estos son muy nutritivos y pueden aumentar el nivel de grasa. Así es que por favor no utilizar estos productos cuando tú te estás aplicando tratamientos para la caída del cabello. Quiero decirte que se te pueden caer hasta 100 cabellos diarios y eso es normal, no te asustes, pero si ya excede de esa cantidad debes de poner atención porque algo dentro de tu organismo no está funcionando bien o traes el cabello demasiado maltratado por algún proceso químico o el exceso de grasa en tu cuero cabelludo es muy abundante. Hoy vamos a realizar un tratamiento para la caída donde consta de tres pasos que es el shampoo, es un tónico que vamos a aplicar en raíz con unos masajes para activar la circulación sanguínea y este también se complementa con una ampolleta que se aplica una vez por semana. Y si tú tienes el cabello muy maltratado y este se te enreda mucho, vamos a aplicar un tratamiento solo de medios a puntas. Recuerden que en este tipo de problema no hay que aplicar tratamientos demasiado nutritivos porque pueden acelerar la caída. Me han preguntado muchas de ustedes qué tan efectivos son los tratamientos caseros, ya sea la sábila, que la mascarilla de aguacate, que la mayonesa en el cabello. Quiero decirles que si consiguen una hidratación o quizás retiren el exceso de grasa momentáneamente, pero no se soluciona el problema porque esos tratamientos no tienen el vehículo de penetración que tienen los que sí, están indicados. Tú puedes realizarte ese tipo de tratamientos caseros, pero no se te va a solucionar el problema. Para finalizar el tratamiento vamos a aplicar termic de fuerza solamente en puntas, ya que ella tiene coloración y sus puntas están un poco deshidratadas. Quiero mantener la hidratación y lo vamos a hacer solo en puntas. Recuerda que un cabello saludable forma parte de tu imagen. ¿Eres profesional de la belleza y te gustaría tener Jenvira en tu salón? Comunícate con nosotros. Visítanos en nuestras redes sociales. Mis números de teléfono son 716-4325 y 712-5974. Recuerda, ven aquí a Betty Lascano y marca tendencia.